en vez de plaza éboli, plaza ébola que pesada estás, tía eeeeh, esto está alarimado eh, ah si, si A cabrón Ale, ale, ale Toque Pero es que no te bot, tío Escucha, no me muero, eh Cuidado, tu garajadera ¿Qué roto estoy, tío? ¿Pero cómo estoy tan roto? ¿Quieres o bola? Toma, eh, bola Toma, eh, bola Voy, voy, voy ¿Dónde está? ¿Escapa o no escapa? Toma, saco, ¿quieres o bola? Ven, ven Toma, eh, bola Vamos, el dólar rey, dejadme la partida GJ instaló ¿Por qué? ¿Lol? ¿No, ya, bien? ¿Qué? 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 Haters Don't hate us like we're famous We're not the ones who fake it Cause fake is never make it Haters gonna hate Haters gonna hate Haters gonna hate Haters gonna hate No me jodas que no se muere Iñigo, Iñigo, Iñigo Que está un toque Buena Hello, my friend ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el patente? ¡Uuuh! ¡Cuidado que te escupo le bola! ¡Guau, me jodas! ¡Joder, cola! ¡Salta a mí, salta a mí! ¿Qué hace? ¡Mírame! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! 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 ¡Madre mía!